Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a conectar la hoja de cálculo de Google Drive con nuestro Excel también vamos a aprender a mantenerle actualizado cada vez que nosotros queremos hacer un cambio en Google Drive y también se vea reflejado en Excel en realidad esto es muy fácil miren acá en la hoja de cálculo de Google Drive yo tengo dos hojas miren acá tengo las ciudades y por acá tengo miren una tablita de nombre apellido y edad para compartir esta hoja a Excel lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a ir acá a la pestaña archivo de tu Google Drive de tu hoja de cálculo y luego de eso nos vamos a ir donde dice compartir acá a la derecha tenemos esta opción que dice publicar en la web damos un clic acá les va a saltar la siguiente ventanita y miren como primera opción tenemos enlace esta es la que vamos a utilizar luego tenemos insertar también si es que en caso quieras ponerlo en una página web pero para conectarlo con Excel sólo utilizaremos el enlace luego de eso nos vamos a a todo el documento podemos compartir también solamente una hoja y no el resto de hojas en este caso tenemos hoja 1 hoja 2 o también podríamos compartir fácilmente todo el documento yo le voy a dar un clic en todo el documento a la derecha quiero que observen que acá también tenemos más opciones la que vamos a utilizar para que se pueda descargar a Excel y se mantenga actualizada es esta que dice Microsoft Excel damos un clic y luego de eso lo único que hacemos es darle acá en publicar damos un clic en publicar esperamos unos cuantos segundos les va a saltar miren esta notificación donde tenemos que dar en aceptar luego de eso miren nos aparece este link que vamos a utilizar para conectarlo con el Excel pero si bajamos un poquito más acá dice contenido publicado y configuración si yo le doy un clic acá miren tengo esta opción que dice detener publicación si le damos un clic en detener publicación ya no se va a descargar todo lo que tengas en la hoja de cálculo de Google Drive a ningún Excel de esa manera vas a cuidar tus datos porque si alguien tiene este link también podría ver toda tu información para mantener la hoja conectada y que se actualice automáticamente el Excel con la hoja de cálculo de Google Drive entonces esta opción amarilla miren está este check perdón tiene que estar activado ok tiene que estar marcado el check para que se puedan comunicar y se pueda actualizar bien le voy a dejar no voy a detener nada porque quiero hacer el ejemplo vamos a copiar este link clic derecho y nos vamos a copiar vamos a abrir un Excel en blanco miren vamos a abrir un Excel en blanco libre en blanco y vamos a ir a la pestañita datos pestaña datos vamos a ir esta opción que dice de la web miren a la mano izquierda en el grupo de obtener y transformar datos de la web o también podríamos ir a obtener datos nos vamos a la última parte de otras fuentes y le damos de la web damos un clic acá les va a saltar miren les va a saltar esta nueva ventanita copiamos este link lo copiamos y lo pegamos aquí le damos en aceptar esperamos unos cuantos segundos nos va a lanzar otra ventanita miren y acá aparecen todas las hojas que tenemos en el google drive en las hojas de cálculo de google drive fácilmente podríamos dar acá donde dice seleccionar varios elementos y seleccionar todas las hojas para este caso solamente voy a seleccionar hoja 1 y le voy a dar de frente donde dice cargar miren vamos a encargar esperamos unos segundos y la información ya me trae acá y me trae ojo con el formato ya de tabla ok con el formato de tabla si yo por ejemplo miren por ejemplo acá en el google drive voy a poner vamos a poner por ejemplo el tío te vamos a poner apellido te que vamos a poner edad 32 años le voy a poner su formato tablita miren acá solamente para que se vea igual ok y ahora sí me voy a excel y como actualizó esta tabla le doy clic derecho y le doy en actualizar espero unos segundos miren ya me acaba de aparecer aquí está el tío tec el dato que yo agregué directamente desde google drive ahora lo tengo en excel si quisieran parar la conexión para que no se descarguen los datos que se vayan a agregar a futuro en la hoja de cálculo de google drive simplemente clic derecho miren en la conexión a la derecha derecha lateral clic clic derecho y le damos donde dice eliminar y le damos en eliminar y de esta manera ya no se van a mantener los datos actualizados bien y eso sería todo si tienen alguna duda pregunta no duden en escribirnos para poder responder coméntenos no se olviden que también pueden compartir ese vídeo con otras personas nos vemos en el próximo vídeo y y Gracias por ver el video.